Música Elisabeth Galo viene de una familia muy apreciada por los nicaragüenses, aportando a la cultura de nuestro país a través de la Escuela de Marimba y Guitarra Flavio Gallo. Mi amor por la música y toda mi pasión comenzó desde pequeña, de tal manera que cuando yo tenía como 10 años de edad, junto con mi hermano Flavio y mis hermanos pequeños, íbamos a las iglesias a cantar, entonces él me enseñó a tocar guitarra de manera autodidacta. Su amor por la música ha permitido que muchos conozcan de ella sus diferentes facetas, pero su familia ha sido su motor principal para continuar con este proyecto. Fue de la muerte de mi hermano Flavio. Hasta ese momento, él era el cabeza de toda la parte artística o la parte cultural que veníamos llevando como el grupo Familia Galo. Uno no está preparado, no está preparado a la muerte y no está preparado a esas circunstancias un poco difíciles que le pone la vida. Sin embargo, tomé la iniciativa y me di a la tarea de fundar la Escuela de Marimba hasta llegar a la meta en este momento que hemos cumplido 20 años de trabajo, de labor ininterrumpida. Elizabeth es una mujer que inspira a seguir adelante y a luchar por lo que más se ama en la vida. Mi mamá es una persona amable, carismática y es una persona súper buena con todos. Además, pues, con ella se aprenden muchas cosas. Estoy con ella en eso de la música, me siento súper inspirada. Elizabeth Galo, como nuestra directora, no es como una jefa, no la miro como una jefa, sino como parte ya de mi familia, porque ya tengo muchos años de mi vida de estar aportando a este proyecto de la Escuela de Marimba y mis compañeros de los demás instructores también forman parte de mi familia. Me siento satisfecha de que he venido rescatando, promoviendo nuestro arte, promoviendo la música nicaragüense, creando, motivando a los niños y a los jóvenes en ese amor a lo nuestro, a nuestra cultura. Ser optimista le da un valor inigualable a su vida, que nos demuestra cómo disfrutar de lo que la vida nos ofrece día tras día. Con imágenes de Alan Mendieta, soy Cornelia Suárez y esto es De Sol a Sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!